El principal es en los medios. ¿Cómo está Bartolomé? Está mejor, todavía está internado, pero está mejor. ¿Está internado? ¿Nos está viendo? Sí, creo que sí nos está viendo. ¿Cómo está Esmeralda? Ayer faltó a la función una estrenda. Sin avisar. Se desmayó y se despertó en la guardia dos horas después. ¿Pero dónde se desmayó? En la puerta de su casa. ¿Estás dos horas fuerte? ¿Se golpeó la cabeza? Debo decir de Esmeralda que ya jamás falta nada. Es muy comprometida en lo afectivo y en lo laboral. ¿Pero cómo está de salud? Está bien ahora. Cuando Bartolomé estuvo muy grave. Ella estaba haciendo Hamlet. Y jamás grave durante un mes. Tenemos una que hizo Hamlet bailando. Es un milagro. Y ella jamás faltó a la función. Toda la gente que trabaja con ella sabe que es sumamente responsable. Y que está colapsada entre el bailando y el teatro. Yo no sé exactamente qué le pasó porque apenas pude hablar esta mañana con ella. Pero sí, yo creo que es una sumatoria de todo. Tiene de su padre internado más el bailando que para ella es algo total. Se ve que le va muy bien con la obra porque me escribió mucha gente. Ayer que se había sucedido la función en el San Martín. Bueno, le mandamos un beso a Esmeralda que se recupere. Él es lingüático en un ratito. ¡Ay no! ¡Me quiero morir! Sí, porque hoy vinieron flojas. Te mandé. Te mandé a ver si...